Sofía Castro y su novio Pablo Bernot anunciaron su compromiso públicamente, luego de que en 2019 confirmaron que tenían una relación de pareja. A través de una entrevista a la revista Quién, Castro reveló que después de recibir la propuesta de matrimonio entró en shock y solo pensaba en contarle a Angélica Rivera que se casará. Pablo Bernot es un empresario que se mantiene alejado del ojo público. No obstante, debido a las publicaciones de Sofía Rivera, se sabe que su cumpleaños es el 22 de febrero. El empresario pertenece a una de las familias más destacadas de Cuernavaca, es hijo de Francisco y Rebeca Bernot, propietarios del hotel y restaurantes Las Mañanitas, en donde Pablo ocupa el puesto de director de nuevos proyectos. El futuro yerno de Angélica Rivera, en sus ratos libres, se dedica a practicar deportes extremos como natación, ciclismo y carreras. Además, le gusta viajar por diferentes partes del mundo, al lado de su pareja y futura esposa. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.